Este sábado 19 de octubre llega el gran trasnochón en el Mega Cumpleaños JEP. 20% en disfraces, 20% en toda la ropa, 20% en frutas y verduras, vajillas, corona, licores y pasabocas. ¡Ah! Y 15% de descuento en carnes, detergentes y aseo marca propia. Encuentra muchos descuentos en el Mega Cumpleaños JEP. Mucho que ganar, mucho que contar.